El locutor Gustavo Alvite, quien sostuvo una relación amistosa desde hace más de 50 años con Vicente Fernández, aseguró que la familia del charro de Weintitán mintió sobre su fecha de muerte, oficialmente ocurrida el domingo pasado. A través de su cuenta de Facebook dijo que los intereses ganaron a los cariños. La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación, al grado de mentir en la fecha para que impacte más, me pega en el ánimo, pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece. Pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno, escribió. Alvite apuntó que el cantante de Mujeres Divinas y el Arracadas ya había satisfecho y desbordado sus sueños y fortuna, pero tenía una gran necesidad del reconocimiento de aquellos por los que se partió el alma cantando. Recordó que en su momento le ordenaron al asistente de Fernández ya no pasarle llamadas, por lo que la relación amistosa se truncó. Dijo que la última vez que lo vio, Chente le dijo que ya no quería salir a un escenario porque le daba pena. Y si ya no fue a buscarlo, precisó que fue para evitar altercados con la familia, como ya había ocurrido con Gerardo, hijo del cantante.